La actualización de las tarifas que vuelve a congelarse por decisión del gobierno nacional como ocurrió en mayo para limitar el impacto sobre la inflación, el gobierno vuelve a tomar esta medida. Sí, principalmente en este mes de junio que llega el esquema de aumento de las tarifas previsto originalmente por la regulación. En esta ocasión habría una pequeña suba para todos los usuarios a nivel nacional que se va a sentir más fuerte en los hogares de clase media y los que están en situación de pobreza. En principio se va a mantener el congelamiento de las tarifas reguladas que reciben las distribuidoras y transportistas de luz y gas. Así se lo ha ordenado esta semana el ministro de Economía, Luis Caputo, al secretario de Energía. Estamos hablando de Eduardo Rodríguez Chirilo. Sin embargo los usuarios igualmente podrán ver incrementos en las facturas finales por los consumos que tengan a partir recién del mes que viene y que deberán empezar a pagar recién en agosto ya que la lectura del medidor es bimestral. Bueno, esta es la situación entonces. Vuelven a congelarse las tarifas de luz y gas.